Con el fin de evitar motines dentro de las cárceles de Oaxaca, como ha sucedido en los estados del norte del país, la subsecretaria de Prevención y Reinserción Social, María Concepción Tobar Monreal, anunció que en esta administración gubernamental ya se han tomado medidas cautelares para evitar confrontaciones entre los presos y, sobre todo, reforzar las medidas de seguridad dentro de los reclusorios que existen en las diferentes regiones del estado. Se están realizando acciones tendientes a fortalecer la seguridad dentro del reclusorio. A efecto de preservar la integridad y, sobre todo, el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Se han fortalecido en el sentido de que se han incrementado el personal de seguridad y custodia, así como constantes revisiones tanto en los dormitorios como en las personas privadas de libertad, a fin de evitar algún ingreso de algún objeto no permitido por la ley y que pueda causar algún problema o desestabilizar o algún disturbio dentro de un reclusorio. Se está previniendo precisamente eso. Asimismo, aclaró que no hay proyecto para seguir construyendo cárceles, pues mencionó que actualmente no existe sobrepoblación en ningún centro de reinserción social, incluyendo en la colonia moderna en esta ciudad. Los reclusorios que tenemos, no tenemos sobrepoblación en ninguna de las cárceles a nivel estado. No le veo yo ningún sentido de crear otro reclusorio estatal. Declaró también que la prioridad en este momento para mantener el clima de seguridad es reforzar las medidas en las entradas con revisiones exhaustivas a los visitantes que llegan a estos lugares para evitar el ingreso de drogas y armas, que es lo más recurrente entre estos y los reclutas. Mira, lo que te comento es que se está reforzando precisamente la seguridad en el sentido de que se le está brindando la capacitación. Es orden del señor gobernador y de nuestro secretario de Seguridad Pública, el capitán Raimundo Tuñón, de fortalecer precisamente esa parte del ingreso de las personas visitantes. Y estamos trabajando con los protocolos de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, específicamente en el esquema de revisión a las personas visitantes. Son cárceles tranquilas, ¿verdad? Pero eso es una verdadera operación penitenciaria que se está llevando a cabo con el fortalecimiento, como te vuelvo a reiterar, capacitación para los custodios, que anteriormente se denominaban ellos, o sea, la connotación era celadores, ahora son custodios penitenciarios. A partir de esta administración, pues se le está dando lo que es la connotación, custodio penitenciario. Por último, mencionó que el reclusorio de esta ciudad cuenta con la certificación de la Embajada de la Asociación Correccional de las Américas como una de las más seguras del país, gracias a las acciones de reforzamiento que contribuye a prevenir la violencia entre los internos, logrando la seguridad propia de los mismos reclusos. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.